Y esta es una de las tradiciones más importantes que cada que venimos a Expomex. Nos quedamos maravillados del gran valor de nuestros paisanos. Los voladores de Papantla directamente desde Veracruz, que se ponen a prueba su valor, su vértigo. Y en esta hermosísima tradición, y empiezan a girar, mire. Miren nomás. Ahí van, mire. Cómo se para directamente sobre el poste. Una tradición verdaderamente maravillosa de nuestros hermanos veracruzanos, poniendo en alto a México, dando cátedra de su valor. Miren nomás. Y ahora viene. Pues se preparan para el lanzamiento. Miren nada más qué hermosa tarde y qué hermosa postal con el... Letrero de fondo de Expomex Nuraredo. Y ahí vienen, miren nada más. Miren nada más. Qué hermosura. Miren nada más. En esta hermosa postal. Y esta bellísima tradición de Expomex. Nuevo Horeo 2022. Miren nada más. Ahí vienen. Ahí vienen. Bajando. Mientras nuestro compadre allá arriba está tocando. Inicia el descenso de los cuatro voladores de Papantla. Créame patrimonio de la humanidad. Muestra de valor, gallarría. De nuestros hermanos mexicanos. En especial de ellos de Papantla, Veracruz. Y ahí vienen descendiendo poco a poco. Miren nada más. Qué hermosura. De Nuevo Horeo, mis amores para el mundo. Hoy le dedicamos un espacio a los voladores de Papantla. Aquí en Expomex, en Nuevo Horeo. Cambio. Cambio y fuera.